Sí, bueno, el capitán aquí en casa, pues la verdad que no puedo abandonar el barco porque esta es mi gente y esta es mi casa y bueno, pues mi corazón me decía que no podía irme y así ha sido, por eso lo ha rechazado, aquí estoy muy contento y la verdad que estoy feliz y espero que la gente así lo esté. Bueno, hace varias semanas se pusieron en contacto con nosotros y bueno, nos trasladaron que querían hacerme una oferta para ir a China y bueno, han sido muchos días que nos han estado comentando todo como era y bueno, pues al final la decisión ha sido que no. Sí, era muy tentadora, la verdad que no sabría que podía haber sido tan tentadora porque el dinero siempre es muy goloso y la verdad que era muy tentadora pero al final no va a ser. Sí, tengo mucha gente, pues bueno, que es socia del español y la verdad que bueno, todos están muy contentos por que haya sido así esa decisión y bueno, ayer tuve mucha gente que me escribió dándome las gracias de que pueda seguir aquí en el español. Vamos a conseguir los tres puntos.